¿Qué tan reales son estas preocupaciones de Ucrania? Cuéntenos. Bueno, en principio creo que en el momento a corto plazo es muy difícil presagiar que la ayuda, por ejemplo, a los países que han venido apoyando a lo largo del tiempo, desde que en el año 2002 se originó el conflicto entre Rusia y Ucrania, han venido financiando no solamente temas humanitarios, sino también suministrando apoyo logístico, armamentístico, puedan ver ciertamente paralizada esa ayuda hacia Ucrania en favor ahora de Israel. Es muy difícil presagiarlo en este momento tan de corto plazo, pero creo que en la medida de lo posible, en la medida en que el conflicto israelí siga creciendo y, de hecho, podría involucrar en algún momento más actores regionales en la contienda, sí, evidentemente, los estados patrocinadores o, digamos, los financiistas de Ucrania en el marco del conflicto que atraviesa con Rusia podrían sopesar una decisión distinta a nivel presupuestario y poder ciertamente limitar los aportes que se han venido dando al gobierno que preside Zelensky en favor del gobierno de Netanyahu. Evidentemente, a nadie le conviene que, digamos, dentro del espectro de estos países que apoyan a Ucrania, evidentemente no les conviene actualmente poder tener un frente más al que suministrar a través de, digamos, gastos presupuestarios no previstos. Y acá hay que declarar algo muy cierto. De hecho, en el marco del conflicto ruso-ucraniano, la legalidad de la situación no entra en discusión porque sí estamos ante una agresión armada, evidentemente, por parte de Rusia y Ucrania y así lo han sopesado los estados no solamente a través individualmente, sino a través, por ejemplo, de foros internacionales como la propia Asamblea General de Naciones Unidas, donde abrumadoramente la mayoría ha condenado la agresión armada rusa. En el caso de Israel, el tema de la legalidad es más discutido porque hablamos de un conflicto no esporádico que ha aparecido recientemente, si no hablamos de un conflicto que en retrospectiva viene avanzando más de 70 años y además de ello, pues, implica también una evolución del conflicto ahora entre una potencia ocupante y un movimiento subversivo. Entonces, la legalidad es más discutida y por lo tanto los apoyos podrían variar. Ahora, el mundo tiene los ojos puestos ahora en la escalada del conflicto entre Israel y Hamas. ¿Qué es o se ha disminuido la tensión en la guerra en Ucrania? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, evidentemente sí. De hecho, ya los noticieros, por ejemplo, prensa escrita, en realidad en los propios Estados Unidos, la cuestión de Ucrania ha pasado, digamos, a un segundo plano y ahora las portadas, digamos, lo estelar es lo que va a ir ocurriendo con el desastre humanitario que ocurre en Gaza y además del derecho de dependerse de Israel, evidentemente. Entonces, creo yo que eso también está originando que ciertos actores internacionales, y no solamente Estados y organizaciones internacionales, sino también empresas, por ejemplo, se decanten por, por ejemplo, decidir el suministro de financiamiento a ciertos de hacia Ucrania o Israel, evidentemente, y es una decisión que están ponderando actualmente debido a que la particularidad de este conflicto que ha desatado, digamos, una ola de desastre humanitario evidente en Gaza y también seguramente por escalar hasta Cisjordania también o a otras áreas circundantes, es lo que llama la atención. Entonces, creo yo que los actores internacionales en general están viendo con mucha expectativa sobre lo que pueda desenvolverse a partir de que, por ejemplo, países como los países árabes o el propio país persa como Irán puedan tomar decisiones a partir de la avanzada de Israel. Por ejemplo, podría disminuir el suministro de petróleo, entre otros aspectos que podrían sí generar afectaciones a nivel internacional. Gracias por ver el video.